Un sabio dijo, un hombre vale por lo que cumple, no por lo que promete. La distancia solo existe por una simple razón. Para comprobar si en verdad sientes todo lo que alguna vez le dijiste a esa persona. Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza. Si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Lo que es para ti, ni aunque te quites. Y lo que no es para ti, ni aunque te pongas. Siempre den lo mejor de ustedes. Sea en una relación o amistad. Por cada persona que te hace daño, hay otra dispuesta a curar tus heridas y hacerte feliz. Es mejor estar solo que mal acompañado. Quien no tiene miedo a estar solo y sabe esperar, siempre le llega a la persona correcta. Jamás puedes obligar a nadie a cambiar. Cada quien es como quiere ser. Actúa como quiere actuar y a su vez pierde lo que quiere perder. Jamás cambies lo que más quieres en la vida por lo que más deseas en un momento. Porque los momentos pasan y la vida sigue. A veces, la desilusión es buena. Te hace poner los pies sobre la tierra. No olviden que la primera oportunidad se da. La segunda se gana. Y la tercera no existe. Hasta las verdades más ocultas salen a tomar el sol. A quien actúa con maldad, hay que desearle suerte. Tardo o temprano, la necesitará. La mentira puede correr un año. La verdad la alcanza en un día. La verdad espera. Solo la mentira tiene prisa. Quédate con quien te extrañe. Aunque la esté pasando bien. Cualquiera te extraña cuando está mal. Mientras más esperas, menos recibes. Mientras más quieres, menos te quieren. Y lo más insólito, mientras más intentas, menos te valoran. A veces, donde menos buscamos es donde más encontramos. Y de quien menos esperamos es de quien más recibimos. Vas a terminar decepcionado. Si piensas que harán por ti, lo mismo que tú haces por ellos. No te compares con nadie. Ten en la cabeza bien alta. Y recuerda, no eres mejor ni peor. Simplemente eres tú. Y eso, nadie lo puede superar. La sabiduría de Dios soluciona lo que no puede la inteligencia humana.